Amigos de LaPatilla.com, hoy nos vamos al sector de seguros. Hay una desasistencia en este espacio que definitivamente nos ayuda a todos, pero debemos conocer un poco más. Para eso estamos con Carlos Eduardo Esproes, quien nos va a dilucidar y responder ciertas preguntas al respecto. Buenas tardes, Eduardo. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Gracias por la invitación. Gracias por aceptar estar con nosotros hoy, fíjate. Hemos conversado con respecto al tema que hay una desasistencia humana de talento humano y de generación en este sector de seguros, aseguradores de seguros. ¿Por qué esto se está tornando de esta forma que falta para poder llegar a un buen tope en la materia? Mira, hay varios factores que están allí. Primero, la misma crisis del país que ha afectado fuertemente al sector asegurador. Eso ha hecho que el talento haya salido del país y, bueno, quedaron los que quedaron. Sin embargo, ha sido muy complicado. Y esto históricamente, ¿viste? Esto no es solamente ahorita. Históricamente, el seguro, o sea, tú no conoces a nadie que se levante en la mañana y digo, yo voy a ser productor de seguros, ¿me entiendes? Tampoco nadie se levante en la mañana y dice, voy a comprar una póliza. ¿Ves? O sea, si no es por una necesidad o porque tienes un corredor que te tiene atrás, no sé qué, es como se ha desarrollado el sector. Abre los ojos y dice, bueno, ¿dónde estoy? Estoy en un mundo digital. Estoy en un mundo donde estoy desactualizado. Estoy en un mundo donde todas las compañías dicen, bueno, y ahora tenemos que vender otras cosas. Tenemos que meternos en un mundo insurtech, fintech, o sea, una serie de cosas que están andando y que Venezuela ha entrado poco a poco, pero ha empujado. ¿Y cómo complementas eso? Con el mundo digital, con las cosas de seguro, para poder mantener una nueva estructura y dar a conocer de forma positiva y que incluso las personas jóvenes, por ejemplo en mi caso, entiendan todo este proceso. Bueno, para empezar, el mundo digital, y si esto se está empezando a comprender ahora, no es para tu cualquier producto. O sea, tú no puedes, y sobre todo en Venezuela, que son productos que están bastante regulados, son productos que requieren de mucha atención por parte del productor. Entonces tú no puedes vender, por ejemplo, en mi opinión, yo creo que una póliza, vender una póliza de seguro, de salud, por Instagram, no funciona. Yo creo que es el, o sea, el producto, los productos a vender por los medios digitales son los productos de consumo masivo, es decir, funerario, RCB, y después que eso sea la puerta de entrada para tú después vender personalmente los productos que son, que requieren de mucha más atención. Entonces, para poder entrar a un mundo de personas que puedan necesitar seguro, yo creo que lo más conveniente es que el mercado se desarrollara en función de los productos de consumo masivo, y después ya que sirva como entrada para vender otros productos. Ok, entonces aquí vamos al otro punto que viene correspondiente a esto. Tú tienes una idea, vistes una necesidad en un mercado, ¿cómo se resuelve eso? Con educación. Con educación, fíjate tú. O sea, primero, cada quien tiene que ocupar un rol. Las compañías de seguro tienen que ocupar el rol de decir, bueno, yo tengo que formar nueva gente. La superintendencia de seguro tiene otro rol de decir, bueno, ¿a quiénes yo le voy a exigir esta gente que tenga para que sean productores de seguro y para que sean talentos dentro de las compañías de seguro? Y está el mismo rol del productor, que a pesar de que puede estar desactualizado, tiene que obligarse a entrar en este mundo digital si quiere sobrevivir. Tengo entendido que tienes un proyecto para solventar esto. ¿Cómo lo traduces? Yo tengo un proyecto que se llama, exacto, yo tengo un proyecto que se llama Segura Más, que en este momento, se llama Segura Más. Tiene, en este momento, tiene más de 2.800 corredores registrados, los cuales reciben información de valor todos los lunes y viernes a través de las redes mías, y ellos poco a poco han ido entendiendo el pensamiento estratégico para poder llevar sus redes, en primera instancia. Después elaboramos un programa hecho por nosotros, que somos gente de seguro, porque yo tengo una experiencia de más de 20 años en el mundo asegurador, y primero como asegurador y después como gente de marketing. Conozco la mentalidad de la compañía de seguro, del corredor y del asegurado. Entonces, eso me hizo formar un programa de formación, un taller, de los cuales en este momento llevamos más de 20 talleres dictados, más de 400 productores formados a nivel nacional, vía online, para precisamente que ellos entiendan cómo manejar sus redes. Entonces, y ese proyecto puede ser guiado tanto a personas mayores de la tercera edad, a personas adultas, jóvenes, o sea, el punto es educar. El punto es educar, y que cualquier persona puede pensar estratégicamente. Porque si tú, por ejemplo, no te sientes capacitada para llevar tus redes, tú vas a contratar a alguien, pero le vas a decir qué tiene que hacer de manera correcta. No te vas a dar guiar por un community, que es lo que sucede en este momento. Que los communities que llegan a llevar cuentas en redes de empresas aseguradoras, o piensan que es un retorán. Y el mundo del seguro es algo bastante técnico, complicado, emocional. O sea, requiere de varias cosas para poder entrar bien en un mundo digital donde todo el mundo, donde nadie se ve la cara. Aparte, tocando un poco más el tema país. ¿Qué le hace falta al país para que el mercado asegurador pueda llegar al top? Bueno, en la medida que la gente decide invertir, invertir en el país, en la medida habrá más bienes asegurables. Este, y es como todo. Así como marcha la economía del país, marcha la economía del sector. Claro. Si el sector, si el sector, si abren, si hacen edificios, habrá pólizas para, para construcción. Si hacen más, si hay más, o sea, si hay gente con mejor poder adquisitivo, o empresas que vayan bien, podrán contratar mayores colectivos. En fin, o sea, todo siempre va a depender, va de la mano, de la misma situación económica del país. Y para hoy, ¿cómo está esa situación? Bueno, yo siento que se está, yo siento que hay muchas, de las tres o cuatro compañías con las que he estado trabajando más de cerca, creo que hay, creo que hay una, unas ganas de hacer algo de manera distinta. Se han creado productos, antes, antes el mercado se dividía en, en automóvil y en salud, más que todo. Y los otros productos estaban prácticamente olvidados. Ahorita veo una migración de productos hacia esta área de consumo masivo, hacia el uso de la tecnología para colocar esos productos. Entonces, eso, eso, eso es bastante positivo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!